Bueno, muchas gracias, Tony. Han pasado las 51 minutos de las 8 de la mañana de la República Argentina. Vamos a hablar de las cuentas de inversión del municipio de la ciudad de San Luis que han dado superávit. Está Gastón Temli, concejal del oficialismo y que además integra la Comisión de Hacienda, pero también es el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Gastón, buen día. Bienvenido a Radio Lefinur. ¿Cómo va? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí. Bueno, se ha dado un paso importante y hay una gran noticia. Digo, porque pareciera que todo va en consonancia. Da a conocer la provincia hace poco, sus cuentas de inversión y el municipio como debe hacerlo porque hay que rendir cuentas como corresponde. Bueno, se ha dado lo mismo en la ciudad de San Luis. Gastón. Así es, la semana pasada, el jueves pasado, tuvo tratamiento el expediente de la cuenta de inversión de la ciudad del año 2021. Como era previsible ya, eso lo sabíamos prácticamente todos, incluso con los votos de los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, que ninguno se había expresado por el rechazo de la cuenta, dos habían acompañado y un voto, en el mejor de los casos, había sido una abstención. Bueno, fue sancionada la aprobación de la cuenta de inversión de la ciudad del año 2021, digo, por segundo año consecutivo, la cuenta que envía el municipio no tiene votos de rechazo de ninguno de los miembros de la auditoría de control, que es el Tribunal de Cuentas Municipal, que es quien tiene que analizar la cuenta y en su caso marcar las inconsistencias. Bueno, Gastón, bueno, similar, nos afectó a todos, al mundo, de una situación complicada con la pandemia, digo, el 2020 muy difícil, si vamos para atrás aún peor, digo, de cómo se comenzó la gestión, pero, digo, fueron dando pasos importantes, digo, pasó la pandemia, el momento era la reactivación, y bueno, teniendo en cuenta eso, y que las cuentas del 2021 del superávit es muy importante, no es un tema menor para los vecinos y vecinas que nos están escuchando, que es una gran noticia. Es una gran noticia, sin dudas. Si tenemos que analizar el contexto, claramente, como decís vos, pandemia, pandemia 2020, pandemia en el año 2021, son las cuentas del año 2021 las que aprobamos, y estábamos en situación de pandemia, recuerdo que hacia fines del año 2021, incluso estaba este brote de la variante Omicron, que para todos nos generó un poco de incertidumbre. Pero más allá del contexto difícil, económico, sanitario, hoy transitando una guerra, incluso, a nivel global, que impacta también en nuestra ciudad, en la economía de los vecinos y vecinas de San Luis, eso que parece tan lejano, nos afecta en la cotidiana de los vecinos y vecinas, frente a eso, y creo que eso tuvo mucho que ver con el dinamismo que toma la economía local, un proyecto político, un gobierno municipal, un gobierno provincial, un gobierno nacional, que dice presente, y que pone en marcha el plan de obra pública más importante del cual la ciudad tenga memoria, sin lugar a dudas. Insisto, plan de obra pública más importante de la historia reciente del que la ciudad tenga memoria. Repasemos un poco las obras. Circunvalación, una obra que le va a cambiar la fisonomía a la ciudad en los cuatro puntos cardinales. Nueva planta potabilizadora de agua, Vientos del Portezuelo, que va a abastecer de mayor y mejor calidad de agua para todos los barrios del norte, y es un reclamo histórico de los barrios del norte, la presión del agua y la calidad del agua. Acueducto Florida II, que si bien es una obra que excede el ejido municipal, va a dotar a esa planta potabilizadora de mayor cantidad de agua. Urbanización del barrio de la República, 1.300 lotes con todos los servicios para 1.300 familias postergadas. Ni que hablar, el municipio está poniendo en marcha un ambicioso plan de pavimentación, repavimentación, cordón cuneta, cloacas donde hacen falta, forestación, reforestación, puesta en valor de las plazas. ¿Qué quiero decir con esto? Me estoy olvidando, el Parque Lineal Norte, hermoso, bellísimo, para que las familias de San Luis en la zona norte puedan disfrutar del parque, el Paseo del Padre puesto a nuevo, las viviendas. En pandemia entregamos 608 viviendas en la ciudad de San Luis. En plena pandemia. Y todavía quedan más. 527 que se están ejecutando, 600 que se están licitando, Avenida La Finur, que se va a extender hacia el sur. Y que además esas 527 y esas 600, bueno, tienen todo un plan, un código, un trabajo importante que tiene que ver con cloacas, iluminación LED, lo que vendrá con la pavimentación, los cordones cunetas que están mencionando. Digo, hay un trabajo interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Porque podríamos hablar, si repasamos todas las obras, estamos mucho tiempo. Lo que quiero decir es que eso es inversión pública del Estado, gestión colaborativa municipal, Estado provincial y nacional que inyecta dinero y que eso dinamiza la economía. Eso genera trabajo. Y es así como se le hace frente a una situación difícil, tanto desde el punto de vista de lo que ocurrió con la pandemia, como también el impacto en la economía que tiene la guerra. Es inyección del Estado. ¿Cómo se explica, Gastón? Bueno, hablemos, todo tiene que ver con la política, ¿no? Digo, ¿cómo se explica? Porque no podés tapar, recién te lo decías fuera de aire, no se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Es innegable, digo, de esto que estás comentando, de todo el trabajo que estás llevando adelante el municipio, un trabajo en equipo. Digo, hay un gran equipo también que tiene el municipio y que obviamente está interactuando también con la provincia. Pero digo, no se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Esto es innegable. No podés salir a decir, no, no hay obras en San Luis, ¿no? Me parece que quedás... Está mal que Nación haga obras en San Luis. ¿Cómo va a estar mal? Si nosotros entendemos que las obras es igual a trabajo para los sanluiseños, dinamización de la economía, porque una obra pública... Hace falta que expliquemos el efecto multiplicador que tiene la obra pública. Me parece que ya es conocido por todos. Trabajo, los materiales que se compran y dinamizan el comercio. Si hay más actividad comercial, se pagan más impuestos y tasas también, ¿no? Se potencia el consumo, mejora la calidad de vida de la comunidad. A mí me parece que lo que tenemos que reflexionar es qué hay, digamos, atrás de ese pensamiento o esa gestualidad de que todo está mal, ¿no? Nosotros con un grupo de amigos le llamamos a eso oposicionismo. Oposicionismo entendido como esa corriente de pensamiento que entiende que tiene que oponerse siempre a todo y en todo lugar. No importa si las cosas están bien hechas, si esto te salió bien. No, hay que oponerse. Oponerse por oponerse. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay un sector de la oposición, no digo toda la oposición, pero sí un sector que apuesta a esto de que cuanto peor, mejor. Que creen que si a los gobiernos les va mal, a ellos como algún sector de la oposición les puede ir mejor en el futuro con chances de obtener un triunfo electoral. Me parece que eso es un error. ¿Están pensando en eso, Gastón? ¿Que se les viene la elección? Sin duda. Porque sembrar pesimismo, incertidumbre... Sí, sí, malestar. ...desprestigiar al intendente permanentemente. Digo, se ha notado una campaña con algunos medios y la prensa amarilla o la prensa que dice ser independiente, pero todos sabemos que tienen un fin político. Esa prensa no son independientes, tienen un fin político. Desprestigiar al intendente, todo el pesimismo todo el tiempo, todo negativo. No son TN Noticias, pero casi que lo son. Digo, todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, la operación permanente. ¿Es esto? ¿Puede ser eso? Digo, que están pensando en la elección. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y están equivocados. Me parece que si al gobierno le va mejor, si a los gobiernos le va mejor, a ellos incluso como un sector importante de la sociedad, que es el sector de la oposición, también les va a ir mejor. Yo creo que ahí no hay grises. Me parece que tenemos que dejar esta forma de hacer política que tiene que ver con el palo en la rueda y siempre estar, digamos, criticando o oponiéndonos por oponernos. Hay cosas que están bien y hay cosas que se pueden mejorar. Si todos trabajamos en conjunto, ni más ni menos, digamos, nos atraviesa una circunstancia de guerra y de pandemia. Tenemos que tirar todo para el mismo lado. Si tiramos todo para el mismo lado, sin dudas que el bienestar general para toda la comunidad va a ser mucho mayor. Sin dudas es lo que decís vos y no tengo dudas que es un error plantear la política en esos términos. Bueno, he visto o hemos seguido planteos, por así, absurdos, de concejales de la oposición en el Consejo y por allí hasta planteando situaciones que no tienen sentido en algunos momentos, que están referidos hasta, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Hay momentos para perder cuando la Argentina vive una situación compleja, delicada, y un poco decir, bueno, estamos perdiendo tiempo en esto, de plantear si está bien o está mal el lenguaje inclusivo, que, bueno, decir, bueno, a ver, ¿cómo se hace esta obra? Digo, ¿por qué no pidan un informe de la obra? Digo, no, de última podría ser eso. Sí, la labor tiene que ser, desde mi punto de vista, siempre constructiva, siempre ver qué es lo que se puede aportar, qué es lo que se puede mejorar a lo que se está haciendo o arrimar, digamos, alguna idea que sea superadora. Concejales o dirigentes de la oposición que pongan palos en la rueda también como para no dramatizar, también tenemos que tratar de no dramatizar. Dirigentes de la oposición que ponen palos en la rueda, que apuestan al fracaso, que tienen esa forma de construcción que en sí encierra, digamos, la propia destrucción del sistema, han habido, hay, y seguramente van a haber en el futuro. Me parece que la sociedad ya no compra ese tipo de mensajes de odio, de mensajes que tratan de infundirle mal humor y malestar a la gente. La gente lo que quiere es que, claramente que, por lo menos nosotros lo que vemos ahí en el consejo es cuáles son las ideas, vienen con sus problemas y lo que buscan son ideas, inteligencia que les pueda resolver los problemas. Así que tendremos que lidiar con eso. Esa no nos vamos a salvar, pero hay que tomarlo así, hay que tomarlo sin dramatizar, dándole claramente, digamos, la dimensión que requiere, pero no desviarnos del tema que es más importante, que es esto que hablábamos recién. Seguir pensando en las obras, seguir pensando cómo sancionamos un código urbanístico que potencie el crecimiento de la ciudad, seguir pensando en cómo trabajamos con el agua, el plan de la ciudad para el agua, para cuidar el agua, la obra pública que la ciudad necesita. Porque también cuando nosotros desviamos la mirada del objetivo que tenemos, también de alguna manera caemos en la trampa. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Me parece que allá ellos, los hubo, los hay y los habrá, y nosotros tenemos que seguir trabajando como siempre. Bueno, hay vecinos que están, obviamente están muy felices, digo, hay vecinos que estaban esperando obras de pavimentación o repavimentación, este tipo de obras hace muchos años, y que ustedes por ahí también puedan ser la caja, esto que se llama siempre la caja de resonancia en el Consejo, que ustedes puedan trasladar, charlar con el Ejecutivo, plantear, llevar, proponer. Digo, está muy bueno, porque de esa manera, obviamente ellos se sienten escuchados, están pidiendo lo básico, y hay veces que eso básico no se podía cumplir porque, bueno, gobiernos o lo que fuere, no lo hicieron. Bueno, hoy lo están haciendo y creo que llega en un momento más que oportuno. Sin dudas, sin dudas. Insisto, es muy importante la ejecución de la obra pública que hoy se está llevando adelante en la ciudad. En la provincia también, pero digo en la ciudad para hablar de lo que es propio. Y también decir que ya estamos pensando, porque está en elaboración el presupuesto para el año 2023, ya estamos pensando cuál es la obra pública, digamos, nueva, y tomamos esto de los planteos de los vecinos, que tenemos que cristalizar en la ordenanza del presupuesto del 2023 para darle continuidad a esta recuperación, a este crecimiento, a esta dinamización de la ciudad. Nosotros estamos conformes, creemos que falta mucho por hacer, pero estamos realmente conformes con la marcha del gobierno municipal, con la gestión, y tenemos cifradas de esperanzas de que poco a poco vamos a estar mucho mejor y que lo bueno que estamos haciendo pronto se va a sentir en la calidad de vida y en el bienestar de la comunidad en general. Bueno, y creo que ese es el mensaje, Gastón, para los vecinos y vecinas de la ciudad de San Luis, digo, más allá de que se han aprobado las cuentas y que tienen superávit, digo, pero el mensaje es ese, ¿no? A seguir trabajando, más progreso para la ciudad, las cuentas están en orden, digo, ese sería el mensaje, ¿no? Así es, las cuentas están en orden, la transparencia en la gestión, no es solo lo que hacemos, sino esto que decís muy bien vos, la transparencia en la gestión, las cuentas claras, un ejercicio que arrojó superávit, ese superávit es un ahorro que se traduce en inversión y la inversión se puede ver en la ciudad, digamos, por cualquier lugar de nuestra ciudad que uno transite va a haber una obra pública y eso es maravilloso. Sí, viste que por ahí, yo prefiero eso, que decir, uh, bueno, está cortado. No, está cortado porque, no, es un, ¿no? Por ahí hay obstáculos, pero son obstáculos lindos. Son obstáculos que, donde hay un obstáculo hoy, circunstancial, temporario, pequeño, mañana vas a tener, digamos, una obra que te va a mejorar la calidad de vida, un poquito de paciencia también, digamos, para aquellos que tienen esa mirada, ¿no? Que sepan que el obstáculo que hoy puede existir tiene que ver con eso, con que se está trabajando para que la ciudad mejore y para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Bueno, en lo último también, dentro de la obra, está todo lo que es el, todo lo que es el, lo que han replanteado, ¿no? Con también la economía y, bueno, la calidad con las luces LED en los distintos lugares de la ciudad y que hay un objetivo de ampliarlo, de extenderlo. Sí, 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 hay un objetivo claro de modernizar y poner la tecnología más moderna en lo que tiene que ver con las iluminarias y, en general, en lo que tiene que ver con la ciudad. En verdad, es una gestión, vuelvo a repetir, porque parece menor, pero no lo es, se está ejecutando en la ciudad un plan de obra pública que la historia reciente no recuerda. En la calidad de la obra pública, en la obra pública importante que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, cuando nosotros hablamos ni más ni menos que de la circunvalación, es una obra importantísima, o sea, quizás ya tenemos algunos tramos inaugurados. Quizás estamos disfrutándola. El bienestar que eso le genera a los vecinos y vecinas que ingresan a la ciudad, que salen de la ciudad en ahorro de tiempo, seguridad vial, etcétera, bueno, obras como esas son sin duda las que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Luis. Y nosotros vamos a trabajar para que ese tipo de obras se multipliquen en la ciudad. Muy bien, bueno, Aston, agradecerte, es un placer charlar contigo, seguramente vamos a seguir hablando de la ciudad, sería bueno, ¿se preocupa la oposición en el consejo por las obras? ¿Se han preocupado en decir, a ver, che, ¿de qué se trata esta obra? Lo digo así, más vulgar y criollamente, ¿no? Mirá, para cerrar, había... No, es una chicana, digo, no es chicanearlos, pero decís, bueno, a ver, ¿se preocupan o no? Y esto tampoco es una chicana para la oposición. En muchas oportunidades, en el transcurso de las sesiones, por distintos temas que hablamos, mencionamos las obras públicas. la verdad que se molestan mucho cuando en el seno de una sesión empezamos a enumerar la obra pública que se viene ejecutando. En lugar de sentirse orgullosos porque la ciudad en la que ellos mismos viven está progresando y está cambiando positivamente, les molesta y hasta incluso han llegado a plantear que no se mencionen las obras públicas porque es lo que debería hacerse. Dato, ese es un dato concreto. Así que bueno, frente a eso, claramente que nosotros repetimos y siempre ponemos de manifiesto y le damos visibilidad a todo lo que estamos haciendo porque es importante también que los vecinos y vecinas sepan que hay un gobierno municipal que está gestionando en el contexto en el que hablábamos recién, sacando adelante a la ciudad, transformándola, generando mayor bienestar para todos y todas. Bueno, si hacemos una estadística en el país y la verdad que la provincia, la ciudad que estén generando en un momento difícil porque es un punto difícil y acá tenemos que salir juntos, más allá de cualquier color político. Nos afecta a todos y a todas. Acá no hay situación de discriminación ni nada, pero es una situación compleja y en esta situación compleja que nos encontramos, bueno, en la provincia, en la ciudad de San Luis, es esto, ¿no? Y es innegable y se está trabajando. Es innegable, es innegable, se está trabajando con mucha firmeza, con buena gestión, con transparencia, la cuenta de inversión lo refleja y vamos a seguir por el mismo camino. Yo tengo la plena convicción de que la gestión está muy bien hoy, está muy bien hoy, todas las semanas estamos poniendo en marcha obras, la semana pasada pusimos en marcha la reconstrucción de arterias fundamentales para la ciudad como la avenida Franco Pastore, la presidente Perón y la Sucre y todas las semanas estamos poniendo en marcha obras. Yo creo que esa línea de gestión se va a profundizar en lo sucesivo y pronto los vecinos y vecinas van a notar con mayor claridad cómo todo ese gran conjunto de obra pública le mejora la calidad de vida. Bueno, Gastón, ha sido muy amable por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba el concejal Gastón Temori en la mañana de Radio y la Fenur. Bueno, interesante, ¿no? Cuentas de inversión del municipio, cuentas de inversión de la ciudad con Superávit. Dale, seguimos en la mañana de Radio y la Fenur. 24 Horas de Información 24 Horas de Información